Vamos a dar una línea de crédito, creo que se van a la semana que viene. Vamos a dar préstamo por 300 millones de pesos, ya a través de Capresca. Así que muy contento, he recorrido el interior, hemos pedido que se abra el Paso San Francisco. Creo que a pesar de todo venimos muy bien. Gobernador, se habla de un buen fin de semana en lo turístico, en Catamarca a nivel nacional, pero hay hoteles que han cerrado, ¿se va a trabajar con eso aquí en la capital? No, hay dos hoteles que se cerraron, que están reparando. El Hotel Ancastle lo están refaccionando, que me dijeron que tal vez en abril ya vuelva a abrir. Y creo que hay un hotel... No, no, todos están trabajando para volver a abrir, o sea, se está invirtiendo, eso es lo bueno. Que hay una reactivación y nosotros tenemos proyectos por 300 millones de pesos en toda la provincia que lo vamos a entregar la semana que viene. Mi idea de esta conferencia y de este encuentro es potenciar el trabajo genuino, ¿no? Por parte de los privados. Venimos muy bien, venimos generando empleo, mañana vamos a inaugurar una fábrica. Yo la verdad que estoy muy contento por el trabajo que hace Lisandro, que hace Aldo, que la ayuda que tenemos de Culfa, que tenemos de Alberto Fernández, y hay que apostar en el tema del Paso San Francisco y en la minería, y en el turismo también y en la agroindustria, fuertemente. Gobernador, plano político, el esquema de ambas cámaras se renueva, diputados, senadores, ¿cómo ve este ordenamiento que se tiene que dar? Nosotros estamos bien, vamos bien, voy a tener alguna charla. Hoy estuve con Cecilia Guerrero y con Ricardo Arede, y ahora me junto con Rubén por el tema del presupuesto. A la tarde se va a juntar el equipo con el agente del Poder Judicial. Pero bueno, la idea es aprobar el presupuesto y la ley impositiva lo más rápido posible. Gobernador iba a convocar justamente a la oposición para empezar a discutir la reforma. Sí, pero me dijeron que no está en esta semana, que van a estar la otra semana, así que la otra semana vamos a convocar a la oposición. ¿Cuál va a ser el proyecto que se va a plantear dentro de lo que se pueda conocer? Más allá de lo que ya se venía hablando. Sí, nosotros pensamos que hay que reformar la Constitución por todo lo que yo he explicado. Todo el mundo ha cambiado a una velocidad que la pandemia le ha dado a una velocidad distinta. Y creo que Catamarca necesita una nueva reforma, sin reelecciones indefinidas, que empiecen a trabajar los legisladores el primero de marzo, perdón, no el primero de mayo. Elecciones cada cuatro años. Creo que hay que discutir la ley electoral también, ya lo dije en su momento. Creo que hay que discutir también, como la obtiene la Carta Orgánica, de qué porcentaje tiene que tener en obra pública y qué porcentaje en empleos, también como la Carta Orgánica del municipio de la capital. Y todo lo que puedan aportar ellos. Creo que hay que trabajar en un marco de coincidencia. Nosotros vamos a proponer como medidas eso. Elecciones cada cuatro años. Bueno, es muy probable que siga la bicameral, que empiecen el primero de marzo, que sacarle algunos privilegios a la política. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Creo que también un legislador, un gobernador, tiene que estar como mucho ocho años. También la gente está pidiendo un bono a fin de año. No, no, no. Nosotros... ¿Economía? No, no, no hay. No hay recursos. O sea, el sueldo que hoy tiene el empleo público por seis horas de trabajo es un muy buen sueldo comparado al privado. Eso también tenemos que ir a empezar a equiparar las remuneraciones y no hay ninguna posibilidad económica tampoco. Yo estoy en contra de los bonos. El bono nació en un momento de la economía que fue, digo, con muchos recursos de IMAT y todo eso, que no fueron a mejorar la capacidad logística o productiva de la provincia. Nosotros hoy tenemos que pensar en mejorar, darle préstamo a los hoteles. Se ha generado gracias al previaje y a una campaña que hicimos en Catamarca muchísimas... los hoteles están llenos. Estuve en el Paso San Francisco lleno de turistas y tenemos que aprovechar con un fuerte incentivo hacia ello, ¿no? ¿Vos van a dar cambios en el gabinete? ¿Se van a dar en diciembre? Se van a dar en diciembre los cambios de gabinete. ¿Más allá de los que están reelectos, digamos? No, no, vamos... ¿El achicamiento que se venía hablando? Un pequeño achicamiento vamos a tener, pero bueno, sí vamos a tener el cambio de gabinete. La gente lo pide, es importante, pero más allá de que la gente lo pide, también han sido dos años muy duros para mucha gente que han estado en el poder ejecutivo y que también tal vez es conveniente de que, no digo que tomen un descanso, pero sí que cumplen otro rol. En eso para mí han sido muy importantes las actuaciones de todos los ministros. ¿Salud y seguridad están confirmados? Ahora me junto mañana con ellos, pero yo creo que ha sido muy difícil la pandemia para todos, las catamarqueñas, los catamarqueños, sobre todo los que han estado en primera plana, así que mañana me junto con ellos. Pero bueno, creo que hay una nueva agenda post-pandemia, que no creo que la pandemia pase, pero se va a atenuar gracias a los catamarqueños y los catamarqueños por el buen nivel de vacunación y gracias al presidente que nos manda la vacuna. Pero la pandemia no ha terminado. Estamos viendo lo que está pasando en todo el mundo. Hay que seguir usando el barbijo, sobre todo en lugares cerrados, y ese es el desafío.